Esta mañana estuvo presente en el McAllen Performing Arts Center el Dr. Duncan Wood, conferencista y director del Instituto Mexicano del Centro Woodrow Wilson en Washington. Así es, Arturo, el propósito de su visita aquí en el Valle del Río Grande fue hablar sobre diversos temas a un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la cultura y la cuarta transformación. Nuestro compañero Javier de la Rosa nos tiene este reporte. Así es, Daisy, Arturo. Wood es un especialista de renombre internacional en materia política de México y Estados Unidos y hoy compartió para Somos Noticias su opinión sobre la administración del mandatario mexicano. Esta es la información. Durante el evento organizado por directivos del IBC Bank y otros patrocinadores, Duncan Wood indicó que la tasa de aprobación y popularidad de López Obrador es del 60 o 70 por ciento. Esto a pesar de que la administración ha enfrentado una serie de problemas. Obviamente ha sido un año bastante complicado para Andrés Manuel López Obrador, pero también exitoso en cuanto a la aprobación del pueblo mexicano. Los votantes en México todavía apoyan mucho al presidente. Indicó que un problema que enfrenta el país es que el gobierno mexicano no ha definido de una manera clara su estrategia integral en materia de seguridad a nivel nacional. Es un gran problema porque como hemos visto durante el último año, los números, las estadísticas de homicidios en México siguen subiendo y obviamente los problemas de crimen en cuanto a secuestros, a robo, extorsión, siguen siendo muy, muy graves. Entonces no hay una solución todavía para el problema y lo que es más grave es que el problema sigue siendo o siga creciendo en el país. Agregó que cuanto al tema de salud y la entrega de beneficios a la población más necesitada de México, se han visto muchos problemas y atrasos. Hay muchas críticas de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de eliminar el Seguro Popular y reemplazarlo con el Insabi. En mi opinión tenemos que esperar a ver si realmente funciona el nuevo sistema. Hay problemas políticos para el gobierno porque el Seguro Popular fue bastante popular para muchas personas y ya les está quitando gran parte de su seguridad social. En cuanto a la corrupción, dijo que aún queda mucho por hacer. La gran oportunidad que tuvo para hacer una declaración de intento para cambiar el gobierno, que fue el caso de Manuel Bartlett como jefe de la CFE, él decidió que no hubo problema de corrupción para nada y faltaba una investigación seria, en mi opinión. Entonces todavía hay mucho trabajo que hacer en México para realmente mejorar la situación en cuanto a corrupción. Wood asegura que los próximos años serán muy complicados para el gobierno de México en los temas de seguridad, de corrupción y de la economía. Estos serán un reto no solamente al gobierno, sino también al pueblo mexicano. En el tema de comercio, Wood informa que ha habido una colaboración conjunta entre los gobiernos y que la ratificación en el Senado de los Estados Unidos sobre el tratado entre México, Canadá y Estados Unidos es una acción positiva. Para Somos Noticias, Javier de la Rosa.